El cáncer de piel es uno de los que más está aumentando en las últimas décadas. El melanoma, que es el más grave, se ha incrementado un 50% prácticamente en los últimos 10 años. Y es fundamental en este tipo de cáncer el diagnóstico precoz. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos en la parte de arriba lo que sería lunares normales, que siguiendo la regla de la BCDE vemos que es una lesión que es simétrica, se puede partir en cuatro trozos iguales, como una pizza. Hacción uniforme, bordes regulares y un diámetro relativamente pequeño. Lo que pasa es que ahí está ampliado. Y en la parte de abajo podemos ver ejemplos de melanoma, que como se destaca ahí, son lesiones, sobre todo esta, porque los otros son más avanzados, pero esta, que es más comparable con las de arriba, es una lesión más irregular, tiene varios tonos, y si la observamos en el tiempo veríamos que va cambiando a lo largo del tiempo, que es un signo muy importante de alarma. Pues el melanoma es más frecuente en los miembros, en extremidades superiores, brazos, piernas, en mujeres, y en los hombres es más en tronco, cuello, cabeza. Pero en cualquier caso puede aparecer en cualquier sitio, en cualquier persona. Hay que autoexplorarse toda la superficie cutánea. Es la autoexploración. Que cada uno de nosotros dedique unos minutos al mes, idealmente una vez al mes, a mirarse la piel con ayuda de espejo, con ayuda de alguien, de la familia o algún amigo, para ver si se detecta algo raro. Se quiere intentar evitar aquellos factores que te producen el melanoma, en este caso. Y como todo el mundo sabe, el factor principal es la exposición al sol. Luego hay otros factores que tienen mucho peso, pero que son genéticos y no los podemos cambiar. Es fundamental, de cara al melanoma, evitar las quemaduras solares. A una edad en la que no se es muy consciente de la importancia de ello, que es en la infancia y adolescencia. Ya que se ha visto que los melanomas que aparecen de adultos se deben fundamentalmente a esas quemaduras. Entonces sí que vemos que los niños suelen protegerse bien, porque los padres están bien concienciados, pero luego cuando llegan a la pubertad adolescencia y se desentienden de sus padres, también se desentienden de la fotoprotección. Entonces es una población en la que hay que incidir mucho en la importancia de protegerse. La fotoprotección no va a evitar, que mucha gente no va a evitar que te pongas moreno. La gente que quiere ponerse morena. Pues bueno, lo que va a evitar es que te quemes. Luego, poco a poco, se irá uno bronceando. Pero lo importante es evitar la quemadura. Porque además muchas veces la persona que más busca broncearse es la que no puede, porque biológicamente no puede, se quema y luego vienen los sustos con el melanoma. Bueno, debido a la situación de pandemia, según los datos que hay a nivel mundial, parece que una cantidad no desdeñable de melanomas ha podido quedar sin diagnosticar en este tiempo. Es cierto que aquí en nuestro departamento hemos mantenido desde dermatología la atención asistencial presencial durante todo el periodo de pandemia, especialmente justamente en aquellos casos con sospecha de cáncer. El diagnóstico precoz te garantiza prácticamente la curación del melanoma. En cambio, el diagnóstico tardío te pone ante unas perspectivas muy negativas.